Artesanos de Alfeñique, de la Unión Diego Rivera, luchan por mantener viva la tradición del Día de Muertos, elaborando calaveras, pan de muerto y cajeta que se ofrecen como regalo o en los altares que se hacen para venerar a los difuntos. Estos artesanos se instalaron desde el pasado 19 de octubre en la Plaza de la Paz. Desde ese día, comenzaron a promocionar estas figuras elaboradas con azúcar glas entre los visitantes que asistieron a la Fiesta del Espíritu. Aunque no han sido unas ventas excelentes en estos días, los alfeñiqueros tienen confianza en que entre el 1 y 2 de noviembre las ventas sufran incremento. Doña Claudia Ramírez Ortega nos dice que como mexicanos debemos mantener viva la tradición de venerar a nuestros difuntos, llevando a sus altares o tumbas alimentos y bebidas que les gustaron en vida. Están más o menos, no muy bien como los días principales, pero sí, sí, sí ha habido ventecita. ¿Qué es lo que demanda más la gente? Las calaveras, las gallinas, todo lo tradicional. Nosotros tenemos precios desde hace 10 años, tenemos unos precios, a pesar de que nos suben la materia prima. Aquí en nuestro grupo a las compañeras no les permitimos que vendan otra cosa que no sea alfeñique, pan tradicional y cosas alusivas a la muerte, papel picado, cajeta, todas esas cosas. La artesana hace una invitación a las familias capitalinas para que asistan y los visiten en la Plaza de la Paz, pues tienen precios verdaderamente accesibles a la economía. Pues a todo Guanajuato que vengan para acá, que vengan para acá a ver y a ver, a comprar estas artesanías que no queremos que mueran, ¿verdad? Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Gracias por ver el video.